En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Formosa, Ramiro Fernández Patry. Muchas gracias, señor Presidente. En esta ocasión voy a referirme a uno de los pilares, unos sectores estratégicos de desarrollo de la Argentina que tiene que ver con el sector del turismo. Un sector que se ha visto afectado por el coronavirus, por la pandemia, que fue uno de los primeros sectores que tuvo que cerrar y hubo un gobierno presente que lo estuvo asistiendo con programas específicos de asistencia a los trabajadores, a las agencias. Que es un sector para nosotros primordial porque la Argentina hoy necesita divisas y es el cuarto generador de divisas en la Argentina luego de los sectores de oleaginosas, del cerealero y de la automotriz. Este sector no ha sido abandonado por el gobierno nacional ha sido acompañado y nosotros en este recinto hemos aprobado una ley en el año 2020 que tenía como uno de los ejes principales al programa de previaje. Fue una política de estímulo al consumo y de sostener los puestos de trabajo. Este gobierno nacional destinó 30 mil millones de pesos a ese programa que permitió que más de 3 millones de argentinos pudieran ser beneficiados. significaba que por cada compra de paquete turístico para viajar dentro de la Argentina el Estado le devolvía el 50% en un bono para que nuevamente lo invierta en el sector turístico. Eso generó una cadena muy positiva de reactivación del consumo interno. Para el próximo ejercicio se prevé un aumento del 65% del presupuesto que tenía proyectado el Ministerio de Turismo en el 2021 hacia el 2022. Y lo hacemos de una manera genuina entendiendo en este sector estratégico a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en algo que estuvieron cuestionando muchos legisladores de la oposición respecto a que no es bueno subir impuestos en una ley de presupuesto. Les recuerdo que en el presupuesto 2017 se modificó el impuesto a la venta de pasajes al exterior pasando de la alícuota del 5% al 7%. Hubo un aumento del 40% de este impuesto que vino a financiar al sector turístico. También quiero decirles que para nosotros el turismo tiene una visión de inclusión porque Perón nos enseñó que a través del turismo social era una oportunidad de que muchos sectores populares pudieran también ser beneficiarios de la recreación y el bienestar y así surgieron complejos como el de Chapalmalat o el de Embalse Río Tercero. Esos complejos que hace muchos años estaban abandonados y este gobierno en este presupuesto también incluye los fondos para poder poner en valor esos atractivos a los que van a poder llegar muchos sectores sociales de bajos recursos que de otra manera no pudieran vacacionar. Programas estratégicos como 50 destinos es un programa que el gobierno nacional le transfiera a las provincias para que hagan obras por más de 2.100 millones de pesos se van a destinar en este próximo año. Y también quiero destacar que el programa Previaje ha tenido una sensibilidad especial a través del PAMI que no sólo le devolvió el 50% sino el 70% a aquellos beneficiarios que fueron más de 97.000 adultos mayores que pudieron ser beneficiarios de esto. La Argentina está empezando a abrir sus fronteras al exterior y esa va a ser la gran oportunidad para que sigan entrando divisas. Por eso desde el programa, desde el Instituto Nacional de Promoción Turística, el ImproTour, se van a destinar este año mil millones de pesos para promocionar a la Argentina en el mundo y lograr que en el próximo año ingresen 4,2 millones de visitantes a nuestro país. Es parte de la estrategia de ir generando esos dólares que necesita la Argentina para lograr la estabilidad macroeconómica. También quiero hacer mención a mi provincia de Formosa y con esto voy cerrando, señor Presidente, que en este presupuesto incluye obras estratégicas como el Acueducto del Desarrollo Formoseño, una obra que en el año 2018 la habían incluido en el presupuesto pero con una proyección de 5 años después. Ahora es incluida en este presupuesto para iniciarse el año que viene. Obras estratégicas como el viaducto entre Formosa y Clorinda, también obras que tienen que ver con la instalación de redes domiciliarias de gas a una de las provincias, de las 4 provincias del país que todavía no tenemos gas natural, por fin vamos a tener este gasoducto y vamos a llegar con las instalaciones hacia cada uno de los domicilios. Por eso les pedimos a todos los legisladores que tomen conciencia que cuando vuelvan a sus provincias sepan que si no aprueban este presupuesto le están diciendo que no a su pueblo como a los formoseños, no al gas, no a las rutas, no a más beneficios de desarrollo e inclusión como es este presupuesto. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Fernández Patry.